Romanos 6, el inicio de Romanos 6 del versículo 1 al 5, vamos a ver si es que podemos hacer una serie de esto después, independientemente que no me toque predicar el siguiente sábado me gustaría seguir conversando con ustedes después al respecto. El libro de Romanos en general cubre temas muy importantes, en los primeros 17 versículos del libro de Romanos podemos ver un bosquejo del desarrollo de la redención que tenemos en Cristo y que se va a explicar durante todo el libro, Pablo entra en el capítulo 1 desde el versículo 18 podemos ver que empieza a dar la afirmación de que el hombre es pecador y eso va más o menos hasta el capítulo 3 versículo 20, ¿está bien? Desde el versículo 21 del capítulo 3 podemos ver que Pablo empieza a desarrollar o empieza una discusión acerca de la doctrina de la salvación por la gracia a través de la fe en la obra expiatoria de Cristo, en la obra redentora de Cristo. Y entonces vemos que durante el transcurso de estos libros hasta el capítulo 3, 20 más o menos, hasta el 21 más o menos, vemos que la pecaminosidad del hombre fue el tema principal y también la salvación de Dios. Ahora, debido a que la obra de Cristo respecto al hombre es tan completa, detallada, perfecta, misericordiosa, llena de gracia y todos los adjetivos maravillosos que podemos decir acerca de él. En Romanos 5, 20 al 21, si podemos ver, Romanos 5, 20 al 21, dice Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces nosotros aquí vemos, hermanos queridos, que cuanto mayor fue el pecado, mayor fue la gracia para poder cubrir ese pecado. Y Pablo resume los cinco primeros capítulos entonces de esta manera. La pecaminosidad del hombre y la salvación y agregándole a eso, infinitamente mayor fue la gracia perdonadora que Cristo nos dio a través de su sacrificio. Entonces llega el momento en Romanos 6 donde Pablo habla de un tercer tema fundamental en este libro y es acerca de la santidad del creyente. Ya hemos hablado acerca del estado del hombre, de la salvación de Dios a través de la obra de Cristo y ahora vamos a hablar acerca de la santidad del creyente, aquel que ha nacido de nuevo. Romanos 6, del 1 al 5 dice ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también los seremos en la resurrección. Y me gustaría dividir en tres partes nuevamente este mensaje. La primera parte va a hablar de nuestra muerte al pecado. La segunda parte va a hablar acerca de la unión que tenemos con Cristo en su muerte. Y finalmente hablaremos de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. En el capítulo 6 de Romanos, en estos primeros dos versículos, Pablo aborda una pregunta que podría surgir entre nosotros. Yo les di el contexto de la primera parte del libro de Romanos y en el 5, ese que leímos del capítulo 20 al 21, hablaba de cómo abundaba la gracia cuanto mayor era el pecado. Entonces, Pablo, para no quedarse ahí y que los muchachos no piensen que porque va a sobreabundar la gracia vamos a aplicarle el mal pecado, él se hace a sí mismo una pregunta que obviamente esta carta a los creyentes en Roma fue leída a la iglesia. Y dice Pablo, de alguna manera la pregunta es, ¿podemos seguir pecando para que la gracia de Dios sea más evidente? O sea, ya que el pecado, ya que la gracia, donde abunda la gracia puede cubrir el pecado, ¿vamos a pecar más para que abunde más otra la gracia? Es un juego de palabras que hace Pablo ahí. Esta idea podría sugerir que la gracia de Dios es como un permiso para pecar sin consecuencias, pero Pablo responde claramente, de ninguna manera. Y cuando analizamos el contexto en el griego del Nuevo Testamento, vemos que esta expresión habla de una indignación de Pablo. O sea, es como que él se hace la pregunta, pero él nuevamente se enoja, ¿verdad? Pero es una forma de decir, ¿verdad? De ninguna manera, gente. O sea, no, no. Está indignado ante la idea de que la gracia pudiera ser malinterpretada como una licencia para vivir en el pecado. Y acá nos está enseñando algo que permita el pecado. Al contrario, nuestra fe en Cristo nos libera a nosotros del pecado y no nos da una carta libre para poder pecar. Pablo explica que cuando creemos en Cristo, algo radical sucede en nuestras vidas. Morimos al pecado. Y esto no significa que nunca más vamos a pecar, sino que el poder del pecado sobre nosotros ha sido quebrantado. Teníamos un corazón duro como una roca, pero el Señor en su gracia nos dio un corazón de carne sensible a su palabra. Y podemos ver que Cristo, que con la muerte de Cristo, cuando nos identificamos con su muerte, rompemos con nuestra vieja vida de pecado y somos liberados por fin para poder vivir una vida en obediencia a Dios. La gracia de Dios no es sólo un perdón para nuestros pecados pasados, presentes y futuros, sino que es un poder que nos transforma. ¿Está bien? Digo esto entre comillas, ¿verdad? La gracia de Dios no es solamente el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, sino que es un poder que nos transforma. Porque antes, sin Cristo, intentábamos dejar la promiscuidad, intentábamos dejar la mentira, intentábamos dejar el alcohol, intentábamos dejar las drogas. Y aunque decíamos por un tiempo voy a dejar, no podíamos. La Biblia dice que el pecador se deleita en su pecado. Y aunque inclusive podríamos estar como sabiendo las consecuencias del pecado o intentando dejar, la realidad es que sin Cristo no podíamos. Porque la Biblia dice que estábamos muertos espiritualmente y éramos arrastrados por la corriente de este mundo. Entonces, la gracia de Dios no es solamente un perdón por nuestros pecados, sino que también es un poder que nos transforma y un poder que nos capacita para que podamos vivir vidas que reflejen nuestra nueva identidad en Cristo. Esto significa que no podemos vivir, no podemos vivir, aunque podemos caer, no podemos vivir para satisfacer nuestros propios deseos pecaminosos, sino para honrar a Dios en todo lo que hacemos. Si tuviéramos que dividir la salvación en tres etapas grandes, podríamos hacerlo de esta manera. Estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Viene a Cristo nuestras vidas. Él nos da la actitud espiritual para creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Y en ese momento fuimos nacidos de nuevo, ¿está bien? Y Él nos justificó. Y en el momento de la justificación, lo que sucedió fue que Cristo pagó por nuestros pecados. Entonces, fuimos en ese momento salvados de la paga del pecado. ¿Está bien? Teníamos que haber pagado nosotros, pero Cristo entró en una representación sobre nosotros. Se llama sustitución micaria, le llamamos. O sea, de alguna manera Él, como un representante nuestro, muere para que nosotros podamos tener vida. Él se hizo maldición para que nosotros pudiéramos resucitar luego en su resurrección. Entonces, hermanos queridos, en la justificación nosotros fuimos salvados de la paga del pecado, la primera P. A partir de ahí empieza un camino con Cristo y vamos transitando con Él en el camino de la santificación. Esto es lo que se llama básicamente que hacemos un equipo con el Espíritu Santo. Y diariamente, sin darnos cuenta, estamos siendo salvados del poder del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya no me gobierna. ¿Por qué? Porque yo era un esclavo del pecado, pero en la justificación Cristo me libertó, Cristo me dio vida y el pecado ya no me gobierna. Y cada día, aunque yo ciertamente pueda caer en el pecado, el pecado ya no me domina. Día a día estoy siendo salvado del poder del pecado. Hasta que el día que mi Señor me llama a su presencia. Y ese día, la Biblia dice que tendremos cuerpos glorificados. Y esta es la parte de la glorificación. En donde, por fin, como dice Apocalipsis, estaremos ya totalmente salvados de la presencia del pecado. La tercera P. Primero fuimos salvados de la paga del pecado. Diariamente estamos siendo salvados del poder del pecado. Segunda P. Y la tercera P. Finalmente seremos salvados de la presencia misma del pecado. Ahí ya no habrá más lloro, ya no habrá más crujir, ya no habrá más nada que de alguna manera pueda preocuparnos. Estaremos totalmente en la presencia del Señor. El Dr. Bernhaus escribió un párrafo muy interesante acerca de este tema. Y dice, la santidad comienza en donde la justificación termina. Lo que les estaba explicando. Fuimos justificados, a partir de ese momento empezamos a caminar con el Señor. Dice, y si la santidad no comienza, tenemos el derecho de sospechar que la justificación tampoco comenzó. Pablo lo que quiere hacer, darle a entender al pueblo, a los romanos, es que por más de que yo les diga que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, esto no es una licencia para pecar. Y si estamos pensando de tal manera que yo solamente en el momento donde nací de nuevo o donde me entregué a Cristo, solamente en ese momento yo necesito fe y arrepentimiento, estoy equivocado. Porque se supone que estas dos cosas se tendrían que trasladar diariamente en mi vida. Entonces, es importante que nosotros podamos concluir que la forma en que vamos a darnos cuenta en que una persona, pero por aquí una persona, digo, ¿verdad? ¿Por qué no nos damos cuenta nosotros mismos que ha nacido de nuevo? Es en la etapa de la santificación. Al buen árbol se lo conoce por sus buenos frutos. Entonces, amados, podemos decir que si yo no me estoy santificando, si yo no estoy luego buscando de Dios, no estoy luego buscando desterrar el pecado de mi vida, lo más probable es que no haya nacido de nuevo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, nuestra libertad en Cristo no es una excusa para el libertinaje o la indiferencia hacia el pecado, sino más bien un llamado a una vida de santidad y de obediencia. La gracia ya no nos permite a nosotros pecar impunemente, sino que nos llama a vivir de manera tal que refleje la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, en esta parte podemos decir del pasaje que nuestra relación con Cristo nos libera del dominio del pecado y nos capacita para poder vivir vidas que reflejen la gloria de Dios. Segunda parte, estamos unidos con Cristo en su muerte. Voy a leer en una versión diferente, dice, y me encanta esta versión porque dice, Cristo quebró el poder del pecado, dice el título. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Bueno, nosotros hemos muerto al pecado entonces. ¿Cómo es posible que sigamos viviendo nuestro pecado? Hasta ahí estudiamos hasta ahora. El tres. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pablo aquí nos lleva a un profundo entendimiento de nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección. Cuando Pablo habla de ser bautizado en Cristo Jesús, no se está refiriendo al bautismo en aguas, aunque no está mal que en un evento de un bautismo en aguas se utilice este capítulo, o sea, este pasaje, Pablo no se está refiriendo puntualmente al bautismo en aguas en este sentido, sino que es un concepto espiritual que busca la identificación con Cristo. Esta unión va mucho más allá de una simple declaración legal. implica ser unidos íntimamente con Cristo de una manera profunda como estar inmersos en Él. Y finalmente, ciertamente eso se manifiesta en el bautismo. O sea, el bautismo es una demostración pública de una transformación interna. Pero aquí utiliza como un sinónimo. Y después dice ser bautizados en su muerte, que significa que al creer en Cristo hemos participado en su muerte en la cruz. Esto no es una muerte física, sino una muerte al poder del dominio del pecado en nuestras vidas. Y al identificarnos con Cristo en su muerte, también somos liberados del pecado y de su influencia sobre nosotros. Sería algo así como asistir a nuestro propio funeral espiritual donde el poder del pecado sobre nuestras vidas quedan totalmente anulados. Pablo usa el término bautizado de una forma metafórica para poder ilustrar esta unión profunda con Cristo. Así como alguien que está inmerso en el agua, significa que está totalmente envuelto en ella, totalmente envuelto en el agua. Todos estamos completamente envueltos y unidos a Cristo en su obra redentora. Y esta unión no es simbólica, sino que tiene unas implicancias prácticas y unas implicancias espirituales. Muy profundas, que tienen que ser demostradas en nuestras vidas diarias. Al morir con Cristo, también somos resucitados con Él en una nueva vida. Esto implica una transformación radical de toda la manera de pensar que teníamos antes de este evento. Dejamos atrás nuestra vieja naturaleza pecaminosa y comenzamos a vivir en una nueva identidad y un poder en donde somos capacitados diariamente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa que tiene el creyente cuando cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Esto es un cambio de vida que refleja la realidad espiritual de nuestra unión con Él. Y esta verdad tiene implicaciones vitales para nuestra vida diaria. Ya no vivimos bajo el dominio del pecado, sino bajo la gracia y el poder de transformación de Dios. Nuestra vieja naturaleza ha sido crucificada con Cristo y ahora vivimos para Él en una relación de intimidad y de obediencia. Tiene que haber una diferencia con Cristo en nuestras vidas, amados hermanos. No podemos dejar que el nombre de Cristo sea avergonzados en nuestro entorno. Tiene que haber un antes y un después del momento en que Cristo vino a mi vida. Del momento en donde el Espíritu Santo se supone vino a morar en mi cuerpo. Hermanos queridos, tenemos el gran desafío de dejar el nombre de Cristo bien en alto en nuestro entorno. Nadie va a querer o a nadie le va a inspirar que nuestras vidas sean de la misma manera en como estaban antes de llegar a Cristo. Es inminentemente necesario que ese poder transformador del cual estamos hablando se haga vida en nuestro espíritu. Necesitamos creer en el poder del Espíritu Santo y en lo que el Espíritu Santo puede hacer en mi vida y luego para poder contagiar con ese mismo mensaje a los que no le conocen. Si yo he nacido de nuevo, si yo he creído en Cristo, ¿cómo es posible que pueda callar un mensaje con una transformación tan grande? Hermanos, nosotros probablemente no vamos a cambiar el mundo, pero sí por el poder del Espíritu Santo, creyendo en Él, podemos cambiar nuestro entorno. O mejor dicho, podemos ser usados por Dios para que su espíritu pueda transformar la vida de las personas a nuestro alrededor. ¿Queremos o no que nuestro entorno sea transformado? ¿Nos gustaría que nuestros familiares más cercanos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, puedan experimentar la misma gracia y misericordia que el Señor tuvo con nosotros? Yo creo que sí, creo que por eso estamos acá, pero tenemos que ponerlo por obra. No tenemos que tener temor de lo que pueda decir el hombre. Hermanos queridos, tenemos demasiados ejemplos de personas que estaban aterrorizadas de anunciar el mensaje del Evangelio, pero así como Dios tocó la boca de Jeremías y dijo, Señor, soy lamento de un niño, y le dio la valentía y le dijo, yo pondré mis palabras en tu boca, así también el Señor puede hacerlo contigo. Así que cuando Dios te habla claramente, predicale, anunciale las buenas nuevas a una persona puntual que vos conoces, no tengas temor de lo que pueda pensar de vos. Nosotros tenemos casi casi el trabajo de un médico, en donde, perdón, casi casi el trabajo de un médico, me bañé, casi casi el trabajo de un médico de poder anunciar y decir la verdad a una persona que está con alguna enfermedad terminal. O sea, vos no le puedes mentir, pero la diferencia que tenemos con un médico es que, como te dice normalmente el médico, no digo que todos los médicos sean así, pero te dicen así en seco normalmente. Señor, tiene una enfermedad terminal, ¿verdad? Y es muy difícil de digerir una información así, ¿verdad? O si, imagínate que le estás acompañando a alguien, ¿verdad? La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y Dios nos ha llamado a anunciar el mensaje del Evangelio con el amor de Cristo, dándole a entender y mostrándole a la persona que nosotros también somos pecadores. Y no poniéndonos en un lugar de juez, sino que poniéndonos en las trincheras. Y que este mensaje sea bien recibido y que se pueda anotar en nosotros humildad, sencillez, pero con verdad. Entonces, todas estas cosas únicamente las podremos lograr, uno, si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Y dos, si tenemos una vida de oración, para que todo ese conocimiento que tengamos del Señor se pueda hacer vida en nuestro espíritu y que nosotros podamos ser aquellas personas mansas, humildes, sabias y todos los frutos del Espíritu Santo. Hermanos, el desafío es grande. Nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, tenemos también un abogado cuando caemos en pecado, pero la palabra de Dios, aquí podemos ver a través de Pablo, asume que una persona que ha nacido de nuevo ya no puede estar jugueteando con el pecado. Es un asunto serio. Dice también en otra parte que es como que si tiráramos, como si pisoteáramos o tiráramos la obra de Cristo. Si es que ya entendiendo estas verdades, seguimos en el pecado. Y esta parte donde habla de la nueva vida en Cristo, la última parte, en Romanos 6, del 4 al 5, dice en esta versión, Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Pablo entonces continúa explicando que cuando nos unimos a Cristo, experimentamos esta transformación radical en nuestras vidas y en el versículo 4 retoma el pensamiento del versículo anterior donde somos sepultados con Cristo mediante el bautismo espiritual, no físico, para que al igual que Cristo resucitó entre los muertos por el glorioso poder del Padre, también nosotros podamos vivir una nueva vida. Esta es una declaración realmente profunda. Somos identificados con la muerte de Cristo y resucitamos con Él para poder vivir una vida completamente nueva. Dios no quiere solamente una parte de tu vida o algunas áreas de tu vida. Él no quiere cambiar el 80% de tu vida y que el otro 20% siga haciendo lo que vos querés. Dios quiere el 100% de tu vida porque Él no solamente quiere modificar algunas cosas tuyas, sino que Él quiere transformarlo todo. hermanos queridos, cuando Cristo viene a la vida de alguien hay una transformación total y esto no significa que seamos perfectos porque en la Biblia cuando habla de buscar la perfección está hablando de alguna manera de una madurez espiritual. Cuando estemos en la etapa de la glorificación, me posiciono de vuelta acá porque cuando estaba hablando hablaba en este plano, cuando Dios nos llama a su presencia ahí recién nosotros dejaremos de pecar. Estaremos completamente salvos de la presencia del pecado. Pero la Biblia nos llama a ser semejantes a Cristo. Cuando nos convertimos en cristianos, por hablar en un lenguaje así bien conocido, ocurre un milagro espiritual. Somos colocados en cristianos y simbólicamente fuimos llevados atrás en el tiempo dos mil años atrás. Morimos y somos sepultados, permitiendo que nuestra antigua vida de pecado muera para luego resucitar a una nueva vida con Cristo. Esta muerte espiritual y la resurrección es el punto de partida para una transformación total. No podemos seguir viviendo como antes. Si hay algo que queda claro, o si es que hay algo que tendríamos que llevar a este mensaje, mi anhelo es que podamos quedarnos con esto. No podemos seguir viviendo como antes. Pues ahora estamos en una esfera completamente diferente, guiados por una nueva calidad de vida en Cristo, una nueva calidad de vida espiritual. Había una esfera, que era la esfera de las tinieblas, que era la esfera del dominio del pecado, y nosotros estábamos en esa esfera. Ahora pasamos a la esfera de la luz, de la luz admirable de Cristo. Ciertamente ya no estamos en la esfera del pecado, pero lastimosamente pecamos. Pero ya no estamos en la esfera del pecado, estamos en la esfera de la luz de Cristo. ¿Podemos pecar? Sí, lastimosamente sí. Pero ya no estamos practicando. ¿Por qué? Porque pasamos de una esfera a otra esfera. Esta esfera demanda un compromiso de nosotros. Y la santificación o la santidad que busquemos va a ser lo que demuestre si realmente somos hijos de Dios. Si puede ir pasando el grupo de alabanza, por favor. Cuando decimos que tenemos que andar en una nueva vida, no es solamente una instrucción moral. Es una descripción de nuestra nueva identidad y realidad espiritual. Ya no vivimos según la vieja naturaleza pecaminosa, sino que hemos sido renovados para poder vivir conforme a la justicia de Cristo. Y atiendan bien. Esta vida no es simplemente una mejora de la vida anterior, sino una nueva creación. Jesús no le dijo a Nicodemo, te es necesario cambiar algunas cosas de tu vida, te es necesario modificar todas las cosas de tu vida, sino que le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Está hablando de una nueva creación. Se supone que una nueva creación es diferente a la creación anterior. Una nueva creación es diferente a la creación anterior. Una nueva creación es diferente a la creación anterior. Una nueva calidad de vida espiritual, de existencia, donde Cristo es mi modelo de santidad, y no mi vecino, y no mi hermano de al lado. ¿Está bien? Mi estándar de santidad no puede ser mi hermano, por más espiritual que sea. No puede ser el pastor, no pueden ser los miembros de la alabanza. Tiene que ser Cristo. ¿Y cómo sé el estándar de santidad de Cristo? Está en su palabra. Todo lo que Él quiere que sepamos, está en su palabra. Si queremos conocerle a Cristo, tenemos que leer su palabra. Si queremos amarle a Cristo, tenemos que conocerle primero, porque normalmente vos no le amás a alguien antes de conocerle. ¿Verdad? Entonces, necesitamos conocerle a Cristo a través de su palabra. Y alguien simplemente dijo de esta manera, no soy lo que debo ser, pero ciertamente ya no soy lo que era. No soy lo que debo ser. Pablo mismo decía, ¿verdad? No pretendo haberlo ya alcanzado, hermanos. Entonces, no soy lo que debo ser todavía, pero ciertamente no soy lo que era. Agustín de Hipona, antes de llegar a los pies de Cristo, era un hombre muy promiscuo. Y en un momento dado, en la calle, una prostituta con quien él se había acostado, le reconoce en la calle. Y Agustín así se esconde, o sea, medio se tapa y se va, seguramente digo yo, ¿verdad? De la vergüenza, no sé. Y la mujer le dice, Agustín, Agustín. Le dice, ¿verdad? Y él ya embotado y así, ¿verdad? Seguía, ¿no? Agustín, Agustín. Le dice, y hasta un momento le encuentra, le dice, Agustín, sos vos. Le dice. Y ahí le dice, ¿verdad? Sí, soy Agustín, pero yo ya no soy yo, porque Cristo vive en mí. Amados hermanos, cuando Cristo viene a nuestras vidas, el Padre ya no nos mira como éramos antes. Nos ve, le ve a Cristo en nosotros. Así que, el desafío está puesto. Necesitamos buscar a Cristo en santidad. No solamente orar, leer la palabra, venir a la iglesia, coinonía con los hermanos. Necesitamos, imperiosamente, ejecutar en obediencia lo que ya sabemos. Porque hoy veo demasiados jóvenes que están, que les quita el sueño conocer esas profundidades de la palabra de Dios. Y está bien, pero las cosas básicas, que ya sabemos, que ya conocemos, ¿por qué no empezamos ya por ahí a practicar? ¿Hasetereipio? Es muy difícil en griego. Hermanos queridos, pongamos por obra lo que ya sabemos. El Espíritu Santo está en nosotros. Amén. El Espíritu Santo está en nosotros. Antes, estábamos muertos. No teníamos otra alternativa. Teníamos solamente una opción. Pecar. Ser arrastrado por la corriente de este mundo. Pero Dios prometió al Espíritu Santo, al Espíritu Consolador, al Espíritu Ayudador. Aquel Espíritu que vino a transformar nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios habla, la palabra poder, utiliza el griego dunamis. Que se usa también para dinamita. Explosión. Me encanta hablar de esto. ¿Saben por qué? Porque no creemos lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Lo que puede hacer cuando hablamos a alguien. No somos ni nosotros los que hablamos. Es el Espíritu. Es el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo obrando. Cuando Pedro y Juan predicaron y se convirtieron. Cientos se convirtieron. En ese mismo instante cuando ellos estaban predicando el Espíritu Santo ya estaban tocando los corazones de los que estaban escuchando el mensaje. Qué glorioso. Qué bendición que no depende de mí. Porque yo no tengo que poner mi seguridad en mis capacidades o en mis dones o en mis talentos. Lo único que tengo que hacer es dejarle al Espíritu Santo que le haga la obra. Y esto va cuando predicamos la palabra. Yo ahora que estoy acá en este púlpito. Yo no espero que lo que yo diga, lo que sea, pueda tocar sus corazones. Yo me preparé hoy esperando que el Espíritu Santo haga algo en sus vidas. Efraín y todos los hermanos que vinieron hoy a alabar. Que son los encargados de transmitir a Dios o de guiar al pueblo nuestra adoración. Ellos vinieron dependiendo del Espíritu Santo. No en sus capacidades de tocar un instrumento. Y a ustedes en el lugar donde les toque, nunca descansen en sus dones y sus talentos. Sí, pueden ser usados por Dios para tocar el corazón de las personas. Pero la obra es del Señor. La salvación es de Jehová. Y si yo descanso en que la salvación es del Señor, no tengo por qué preocuparme. Porque Cristo ya hizo la obra. Pablo refuerza la verdad, esta verdad en el versículo 5. Usando la analogía de crecer junto con Cristo. En la semejanza de su muerte y su resurrección. Esta imagen de crecimiento conjunto con Cristo nos muestra que nuestra vida cristiana es un proceso continuo de conformarnos a la imagen y experimentar el poder transformador en nosotros. En resumen, ser cristiano es más que adherir nuevas normas o conductas o prácticas externas a nuestras vidas. Sino que es experimentar una transformación interna, radical y total. Hemos sido justificados por la fe en Cristo para poder vivir una vida de santidad y obediencia. Esta nueva vida no es solo un cambio superficial, sino un cambio fundamental en nuestra naturaleza y en nuestro propósito. Es un recordatorio constante de que en Cristo somos verdaderamente nuevos. Viviendo en una relación renovada con Dios y en una comunión transformada con nuestros semejantes. Este entendimiento nos desafía a poder vivir consistentemente de acuerdo con nuestra nueva identidad en Cristo. Manifestando su amor, manifestando su verdad en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Si se dan cuenta, este mensaje fue enfocado a creyentes. Pero si sos una persona que está viniendo a la iglesia por primera vez, a lo mejor puede ser que ya hayas escuchado este mensaje. O a lo mejor Dios está permitiendo que escuche este mensaje hoy. Y algo te está tocando el corazón o te está confrontando. Déjame decirte que si entendés que solamente podés confiar en Cristo para salvación y no en tus propias obras o en tus propias fuerzas, no endurezcas tu corazón si estás escuchando este mensaje. Y le pido al Espíritu Santo que en verdad pueda hacerte entender de que no somos salvos por las obras que podamos hacer. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo vino a darnos vida. Y solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Él. Si tenés bienes materiales o tenés humanamente hablando todo lo que podrías anhelar en el mundo físico y le tenés a Cristo, tenés todo. Si no tenés nada material, alguien te abandonó, estás viviendo, estás pasando por un momento económico difícil, hasta inclusive a punto de quebrar o lo que sea. Pero le tenés a Cristo, tenés todo. No hay diferencia. La única diferencia entre eso, entre nosotros y los que no están en Cristo, es Cristo. Hermanos, los que están, si vinieron hoy por primera vez y ven a su alrededor gente que está buscando de Dios, quiero decirles nomás, no somos mejores que los que están afuera. Solamente tenemos la gracia y la misericordia de que Cristo vino a nuestras vidas. Y eso, para mí, es suficiente. Y para vos, te dejo picando ahí la pelota. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que estas verdades se puedan hacer vía de nuestro espíritu. Amén.